Música Compañeros, les quiero dar noticia que gané en las Olimpiadas de Conocimiento y me voy a México a conocer al presidente de Los Pinos Esta niña de 12 años tiene el pase para convivir con la máxima autoridad de México gracias a su desempeño académico Ella forma parte de los poco más de 20 niños que ganaron esta distinción quienes superaron a poco más de 160 estudiantes de los 106 municipios de la entidad Se aseguró que esta es la primera ocasión en que un estudiante de este nivel educativo alcanza dicha meta La alumna va a viajar a la Ciudad de México en el mes de julio visitando a nuestro presidente de la república, visitando Los Pinos y estamos muy felices y muy contentos por este logro de la alumna al igual que la maestra, su maestra de sexto grado Es la primera vez que una alumna de Tichocop llega a este, logra este premio aquí en el municipio del municipio Primera alumna que tenemos, ganadora y que se va a la Ciudad de México Quienes la rodean reconocen que esta noticia llena de orgullo a toda la comunidad pero destacan que esto es muestra del desempeño que ha tenido en el salón de clases En realidad he tenido alumnos muy buenos pero Astrid ha rebasado ese, vamos a poner esas capacidades que sobresalen mucho Astrid es una niña muy cumplida, muy responsable, una niña que se entrega al 100% a sus estudios Aparte es una niña que le gusta estar en compañía y apoyando a sus compañeros Ella es una persona amigable A pesar de haber recibido este anuncio, conserva la sencillez que siempre la ha caracterizado y conviviendo con sus inseparables compañeros, describe que sus gustos se centran en los de cualquier niño de su edad Pero ella asegura que este además de ser el máximo logro que ha conseguido representa el resultado de todo un camino de trabajo en la escuela Estoy muy contenta y emocionada por esto mis esfuerzos vendieron frutos en estudiar y leer cada día todas las materias y todos los bloques Estoy muy orgullosa de tener esa oportunidad Destaca que su ambición se centra en conocer más del mundo y de lo que la rodea Me gusta mucho leer sobre información que yo no sé o cuentos mitológicos y todo eso sobre la mitología griega porque me gustan mucho los personajes como los dioses, Zeus, Atenea y todos los demás Y es que su maestra reconoce que Astrid durante todos los años ha destacado Sin embargo a punto de salir de la primaria se lleva su último reconocimiento Es un orgullo para mí el que Astrid haya ganado sobre todo que ella se esfuerza, se esmera muchísimo que de verdad fue una sorpresa y no porque sabíamos que Astrid lo iba a hacer muy bien pero para esta pequeña el futuro pinta un mejor panorama lo cual quiere aprovechar al máximo Ser paleontóloga en Asia Porque me gustan mucho los dinosaurios y todo eso de los tiempos prehispánicos Conocer de mi pasado, mis ancestros y todas las especies que se extinguieron a causa del meteorito Me gustaría formar parte de ello porque así en aquí sería más la historia de mi estado Astrid hoy es todo un orgullo no solo para su escuela sino para todo Yucatán ya que es una digna representante de esta tierra que en breve visitará los finos por desempeño académico